Hola, prima. ¿Qué tal, primo? Pues fíjate que yo pienso que tú vas a sacar adelante las tierras aquí de mi tío. Yo pienso que sí, primo. ¿Sí? Nada más que, pues, a ver si le gusta la idea a mi hermana, porque ya ves que siempre andamos de pique las dos. Nomás no nos podemos llevar bien. Entonces, pues vamos a ver qué opina ella, pero yo pienso que sí. Sí, tengo esa capacidad de sacar adelante todo esto y echar para arriba. Yo sé que vas a poder, yo sé que vas a poder. Claro que sí. Por eso mismo te lo estoy diciendo. Y sí, yo tengo confianza en mí misma. Y no te desanimes. No, no, no. Pero vamos a ver si mi hermana no me echa para abajo esos planes. Mira, tú bien sabes que en esa situación a veces uno se desanima, pero sabes que cuentas con mi apoyo. ¿Qué te parece? Muy bien, gracias. Eso me agrada, eso me agrada. Ok, está bien. Porque si necesito a alguien de mi parte, porque pues mi hermana siempre está contra mí, siempre, siempre. Entonces, pues alguien que me apoye, pues ya, ya me siento protegida, ya me siento animada. Entonces, gracias por eso, primo, por ese apoyo. Ok, no, no, pues sí. Adelante, tú adelante, siempre adelante. Sí, sí, sí. No me rajo, ya sabes. Sí, sí, sí. Sí, algo que te va a ayudar es que visualices. Sí. Y a lo mejor tienes, a lo mejor ahorita llega tu hermana, empiezan a discutir y eso te desanima. Pero visualiza tú el futuro. Visualiza. Las tierras, o sea, y eso te va a ayudar bastante. Sí, tienes muchas razones, tienes muchas razones. Sí, sí. Seguiré tu consejo. Ok, entonces, pues qué bueno. Muy bien. Pues adelante, adelante. Pues sí, con todo, vámonos. Sí, así es. Que no sea inútil el esfuerzo de mi padre, de estas tierras que con sacrificios obtuvo, pues para salir adelante, ¿no? Como familia, y pues ahora yo tengo que seguir con su, con los mismos planes que él traía. Tengo que continuar y que no decaigan estas tierras porque, pues el esfuerzo de mi padre que no, no quede en vano, ¿verdad? Sí, así es, sí. Entonces, pues sí, y pues tú me animas, tú me estás dando ánimos. Si yo ya estaba animada, pues tú me estás dando más ánimos, entonces vamos, vámonos. Ah, pues qué bueno. Lo que diga mi hermana no me importa. No me importa, pues. Si tengo que pelear, pelearé. ¿Verdad? Ok. No, pues bueno, excelente. Me gustó la idea. Claro que sí. Pues hermana, ya sepultamos a mi papá, entonces creo que es momento de tomar las riendas de sus negocios, de las tierras. Y pues estoy pensando empezar a trabajarlas, ponerme a planear cómo vamos a comenzar y pues tenemos que seguir lo que él, todo lo que él tenía, este, mente y todo, todo lo que estaba trabajando. Entonces ahora que él ya no está, creo que hay que ponernos a trabajar nosotros en esas tierras. Sí, ¿y a ti quién te dio autorización de eso? Pues yo soy la mayor, yo soy la hermana mayor. Pues sí, pero no por eso te vas a estar ahí de que quieras adueñarte de las cosas. Tenemos que platicar, platicarlo y ver cómo vamos a solucionarlo. Pues no lo veas así, no lo veas como que yo quiero, por eso te estoy diciendo que las dos, hay que empezar a mover las tierras de mi papá, hay que trabajar, hay que, como él lo hacía. No hay que dejar que decaigan. Bueno, entonces este, está bien entonces como estás pensando, oye, porque es que tú quieres tomar la rienda, no sé, o sea, no sé la verdad. Ah, tú siempre ves todo malo lo que yo te digo, no lo veas así, yo te estoy diciendo que las dos tenemos que tomar las riendas. Bueno. Pero tú luego piensas que yo quiero ser la única, o que yo quiero hacer todo por mi cuenta. ¿Mandar? Te lo estoy contando. Mandar, hermana. Te lo estoy contando y ve cómo te pones. Me pongo porque yo también soy su hija. Por eso, tú me vas a apoyar, tú me vas a ayudar, a sacar adelante todo esto. Entonces, pues hay que ver la solución, cómo vamos a arreglar esto. Pues sí, pero sin pelear, porque si estamos peleando, pues así nunca vamos a trabajar como debe ser, unidas. A mí no me gusta pelear y tú lo sabes, hermana. Pues siempre me estás peleando. No te estoy peleando por lo que me estás diciendo. Por eso. Las dos tenemos. Porque tú eres la mayor. Sí, tú eres la mayor. Tú eres la mayor, pero somos parejitas. Claro. Todos rabonas, todos coludos. Yo solo estoy planeando, pero entre las dos tenemos que trabajar. Hola, amiga, ¿cómo estás? Pues me creas que también. ¿Cómo estás? A ver, dígame. Pues me siento muy mal por la muerte de mi padre. Pues yo supe por ahí que falleció su papá. Sí. Sí, me siento muy triste. ¿Qué hacemos? No, pues qué más. ¿Cómo podemos hacer otra cosa? Más de resignarse. Tener resignación porque las muertes, ya ves. Pues sí. Ahorita estamos y al rato no. Y pues un pesar muy grande. Demasiado. Oye, ¿qué razón? Más de tu hermana. También. Yo pasé y la vi medio engojada, pero ella sí anda de negro. Anda de luto. Yo también. Más que la traigo acá abajo. En el corazón. En el corazón. Te digo, me he sentido muy mal. Muy mal. Ah, ¿y qué vas a hacer con las tierras? Fíjate, la tierra de allá de abajo, de donde sembraban. Y luego acá donde tenían la parcela, acá más arriba. ¿Con toda esa tierra qué vas a hacer? Así es lo que ando viendo, pero mi hermana. ¿Van a vender o qué? A ver. Mira. Cuéntame, cuéntame. Mira. Necesito para ayudarte yo. Anda como buitre, mi hermana, que quiere ahí adueñarse de las cosas y de las cosas, las tierras y todo. Y ya no haya uno ni qué. A lo mejor es interesada. A lo mejor quiere quedarse ella contigo y te quiere dejar sin nada. Y yo le dije, ¿todos rabonas o todos coludos, amigo? Ajá. Claro, amiga. Pues es que debe de ser así. Todo parejita. Pero pues no, yo lo veo como que no. Ella dice que sí, pero para mí que se me figura que quiere quedarse con los papeles. Y todo, con todo. El terreno de abajo y los de allá de arriba. Así le dijo, ya dijo, ya quiero meter mano y que sabe que le dije. No, nada más eres tú. Somos tú y yo. Claro. ¿Cómo que nada más tú? O sea que tú nada más vas a ver, está lo de la rienda de las cosas. No, 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 no. ¿Y dónde me vas a dejar a mí? ¿Dónde me vas a dejar a mí? No, dejes que lo haga. No, dejes que lo haga. Pero no estoy queriendo. No, dejes que lo haga. No, dejes que lo haga. Yo te puedo ayudar, yo te puedo asesorar. ¿Eh? Yo le puedo ayudar y, este, pues ahí vamos. Pues déjame ver. Algo que me toque a mí de perdiz. Y vamos y hacemos eso. Pero déjame ver porque no se deja, no te estoy diciendo. Ah, qué caray. No se deja. Es duro depenar la vieja. Quiere los papeles. Los papeles, pues los tiene ella. Ella. Y pues somos parejita. Pero pues, ¿cómo la voy a hacer? Y porque ella es la más grande y ella le dejó. Quiere todo. Tu papá le dé, eh. Pero pues también yo soy su hija. Soy su hija también. La menor. Sí, que no manche, también soy su hija. Y pues también tengo derecho de algo. ¿A poco se va a quedar con todas las tierras? Pues imagínate. ¿Y mi papá? Pues no. Se encuentra un cabrón o algo y se las va a quitar. Ah, me va a quitar. La vaina. Ah, ¿sabes qué? Túmbale a su viejo. Túmbale a su esposo. ¿Cómo crees, amigo? Yo no soy así. ¿Cómo? No, no. Es su viejo de ella, no mío. ¿Un vaceno para qué? No. Se vea que usted es la que puede. Aparte, a mí no me gusta, ¿no? ¿Cómo crees? Y si te quiere quitar las tierras, túmbale al viejo. ¿Qué te parece? Me parece formidable que le hagas eso. Ya me pusiste a pensar, amigo. Imagínate. Tú con el viejo y las tierras. Pues no me gusta, pero pues no está mala la idea. A ver, déjame pensar. Así yo le puedo dar una ayudadita. Pues sí. La verdad que... ¿Eh? Tienes razón. Hay que ver eso. Ya luego platicamos de eso. Y ya después me dice. Me eches la mano. Si yo ya veo qué pensé. Ya te digo, ¿sabes qué, amigo? Échame la mano sobre él. Claro que sí. Sí. Claro, pues. Mucho gusto y muy sentido pésame. Ay, pues gracias. Ay, que la canción. Con este amigo me dice la figura que quiere quedarse con las tierras también. Mi amor. Te amo demasiado. Y yo a ti. Para mí eres lo máximo. ¿Sabes qué? El día que me faltes, ese día me voy a morir. Pues, mientras estemos juntos y mientras aquí estemos, vamos a disfrutar de nuestro amor. Vamos a disfrutar, a disfrutarnos de pareja. Pues sí. Hay que estar muy bien nosotros. Que no importe lo que pase. Hay que aprovechar el tiempo. Disfrutar el momento. Y más adelante ya veremos. Claro que sí. Tú sabes que tengo deseos de hacer algo. Por lo menos, por lo menos, hacerte una casa. Como tú, tanto lo has estado deseando. Una casa, pues por lo menos los peques vayan corriendo. Los futuros peques. Sí, eso me encantaría. Qué bien que estás pensando en hacer eso más adelante. Sí, tengo tiempo pensándolo. Lo que me hace falta es el dinero. Pero de que lo voy a hacer, lo voy a hacer. Vamos a trabajar muy duro. Yo pienso trabajar las tierras de mi papá. Y pues, si esto progresa, va a salir dinero para que entre los dos construyamos esa casa que queremos. Pero hay un detalle. A mí no me gusta vivir de los demás. Me siento mal. Pero no va a ser así. Yo tengo que trabajar esas tierras porque eran de mi padre y él trabajaba muy duro en ellas. Tú también vas a trabajar. Entonces, entre los dos, ahora sí que vamos a apoyarnos como pareja. Para salir adelante y cumplir esas metas que tenemos. Muchas gracias por tu apoyo. Es que se te quiere mucho. Somos pareja. Se te ama. Y yo te amo a ti, mi amor. Hasta el sombrero nos está tirando. Hasta el sombrero tiramos. Con tanta emoción que tenemos. Sí. Sí, hay que empezar a, bueno, a trabajar las tierras de tus padres. Sí. Empezar a contratar a trabajadores. Bueno, a lo mejor ya me estoy metiendo de más, pero... No, pero... Espero que, pues, me entiendas de que yo quiero apoyarte. Sí, es que somos... Y tú me apoyas, yo te apoyo. Claro. Es que somos pareja, entonces vamos a trabajar juntos. Y, pues, va a salir la ganancia por el trabajo de los dos. En verdad, yo te quiero apoyar con todos los sentidos. Muy bien. Pásate por este lado porque me han dicho que es como si estuviera vendiéndote. Yo no me gusta eso. Sí, eso dicen. Ay, mi amor. La verdad, me siento feliz contigo. Todo el tiempo. Y no va a cambiar esto. Yo lo sé, porque yo me siento igual y... Y no, no creo que esto cambie. Ni siquiera mi amor por ti, no. No va a cambiar así tan fácilmente porque es muy grande. Te quiero mucho. Mi amor, te quiero practicar algo. Si me pasara algo, ¿tú te fijarías en algo más? No digas eso. No me gusta que hables así. Sí, pero bueno, ya que me estás preguntando eso, pues, yo pienso que no, no puedo. Porque, como te quiero tanto, no, no podré olvidarte así, tan rápido. Entonces, yo no me imagino sin ti. Sí, entonces, no, no podría mirar a otro hombre. La verdad, no podría. Siento que no puedo, no puedo. Es que mira, uno no está preparado y uno no sabe lo que vaya a suceder más adelante. A veces siento que, en cualquier momento, a lo que está mal que lo diga, me desaparte de tu vida. Pero, ¿por qué? ¿Por qué me hablas así? ¿Por qué dices eso? Tengo meses pensando en eso. Me he ido a morir y no haber tomado suficiente. Pero, pero, no, no pienses en eso, por favor. Mejor vamos a vivir el momento, el momento, porque mañana no sabemos qué suceda. No, no sé por qué estás pensando así. ¿Qué sucede? Tengo pesadillas. Muchas, muchas pesadillas. Me despierto asustado. Despierto que estoy dentro de una, bueno, estoy soñando que estoy dentro de un cajón. Y que no puedo respirar. Pero, pero es un sueño, nada más. Son pesadillas. No es la realidad. No se deje llevar por eso. Y en una ocasión es, he soñado que llegue alguien y acaba de con mi vida. No sé, serán presentimientos. A lo mejor estoy mal que diga esas cosas. No piense tanto en eso. A lo mejor es porque piensas, estás pensando en eso, pues ya están los sueños. Te amo tanto que no te quiero dejar. Yo también te amo. Tengo tantos planes en mi vida y ahora que quiero apoyarte, ayudarte, ando entusiasmado, de sacar adelante esas tierras que te dejaron tus padres. Y pues, a mí me daba vergüenza, pues, agarrarme de ahí y piense todo el mundo que soy un conchudo. No, además no debes prestar atención a lo que digan los demás, pero es trabajo, al fin y al cabo. Me vas a apoyar, vas a trabajar conmigo. No, entonces, obvio que si tú estás trabajando, tienes derecho a ganancia. Pues sí. Me siento como si fuera tu empleado. No, pero no es así. Somos una pareja que se está apoyando. No eres mi empleado ni lo serás. Somos una pareja que nos estamos apoyando. Tú me estás apoyando con las tierras de mi padre, a echarlas adelante y nos vamos a apoyar mutuamente. ¿Sabes por qué me siento así? ¿Por qué? Por el reflejo de que tú estuvieras más que yo. Yo simplemente, pues, no, me quedé. Pero eres muy trabajador. Eso no importa. Sí, yo sé que sí, pues, siempre le he echado muchas ganas. Todo el tiempo. Pero esto no lo vamos a dejar caer. Te juro. Durante la vida que tenga, te vas a hacer feliz. Yo lo sé, me has hecho muy feliz. Entonces, el que yo haya estudiado más no tiene nada que ver. Eso tiene que ser bien. Ahí va, ahí va, poco a poco. Hola, cuñadito. ¿Qué es lo que haciendo? ¿Qué tal, cuñada? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Bien, bien. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y ese minero que vienes temprano? Pues ya ves, siga pasando por aquí. Qué bueno que te encuentro. ¿Y para qué eso es bueno? Oye, ¿no tienes calor con esa camisa? Sí, ya sé que no, pero, pues, ¿qué hago? Oye, deberías de quitártela. ¿Sí oye? Sí, para que no tenga tanta calor. Y esta de abajo deberías de quitártela. Pues, sí, pues. No quiero beber otra. Velo, yo digo, si tú quieres. No, no. No, no, así déjatela mejor. Déjatela así. Así, si te ves muy bien. No, 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 está bien. Ah, sí? No, 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 es que sí está haciendo calor. Ah, bueno, como tú quieras, pero yo nada más decía. No, sí está haciendo calor. Ay, cuñado. ¿Y eso? No, nada, nada más venía aquí a ver, a pasar aquí, a ver si te veía por aquí. ¿Qué has hecho de tu vida? Cuéntame. Pues, ya ves, ahí llevándomela. Y como siempre. Como siempre. ¿Y tus hijos qué? ¿Dónde están? ¿Dónde los dejaste? Pues allá, a la casa. Van a ir un ratito al partecito. Muy bien. Oye, este, ¿por qué no has ido a la casa? Ya tienes mucho tiempo. Pues es que casi no he tenido tiempo, por eso ahorita dije a ver si la encuentro a mi cuñado por ahí en la calle. También el otro día invité a tu hermana, que íbamos a tomar un cafecito. ¿A poco? Y pues, este, ya ves, nos la pasamos bien ella y yo. Yo estoy pensando ya en cualquier momento ya, pues, hacer todo el papelaje de la boda y todo. Oye, cuñadita, ¿qué le ves a mi hermana? Espérame, espérame. Yo, yo creo que por respeto a ella, ¿no? Ya, pero, ay, déjate que eres, mi amor. ¿Cómo, mi amor? No. No, espérate, ¿cómo que mi amor? Bueno, ya pues. Cuñado de respeto, ¿no? Ay, no te pasa nada, amor. No, no, espérate, espérame, espérame, espérame. ¿Cómo que no me digas mi amor? No soy tu mi amor. No, no, no eres mi amor, eres mi cuñado. Ya, no te enojes. Ya, nada más este. No te enojes. Yo nada más te dije así, a ver qué mejor. Yo no sé qué traes. Últimamente andas muy cojita conmigo, ya, ¿no? Párale. Párale. Ay, chico, usted no pasa nada. Yo no quiero problemas con tu hermana. Yo sé que no. Yo no sé cuál es tu intención. No, ninguna. Mira. Ninguna, ninguna. Discúlpame, pero me fijé con tu hermana. Yo la sé, eres mi hermana y, pues, también. Yo no quiero faltar al respeto. ¿Pregunto? ¿Tampoco yo no te... ¿No te me hago bonita? A ver. A ver, chiquito. ¿Qué te digo? ¿Quién está más bonita? Pero, pero, espérame, es que... A ver, a ver. Tranquila. Espérate, tranquila. Chiquito. Tranquila. A ver, a ver. Yo no quiero problemas, ya te acabo de decir. No, yo lo sé que no. Yo lo sé que no. Mira, corazón, eso lo mantienes en secreto. Mi amor. Vamos. ¿Y eso? ¿Me besó? ¡Qué mal! ¡Le fallé, le fallé! ¡No, no, no! ¿Qué huele, mi amigazo? ¿Cómo está, pues? ¿Qué dice? ¿Qué platica? De nada. De que el flaco... ...anda con las dos morrillas riquillas. ¿Cómo? Mira nomás, qué desgraciado. Sí, fíjate, mamá. ¡Hijo de la... Nomás que una es más lista que la otra, fíjate, mamá. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, platícame. Pues la más chica es la de Coscolina. Y la más grande es la... ...pues es la taruga. O sea que... A ver, a ver, déjame explicarte, o explícame. Dice que él se anda casando con la más grande. ¿Andale? Y la chica es la que anda también metiéndose con él, sabiendo que es su hermana. Sabiendo que es su hermana y la chiquita es la Coscolina. ¡Ah, qué la fegada, fíjate, mamá! ¿Qué no iba a pensar? Dice, le platicamos al flaco, pero le vale madre. ¡Ah, que la fega más bien a la muchachilla esa, la que le vale! ¿Pues él qué? ¿Él a gusto? Pues también él y la muchachilla, pero yo me admiro de la grande. ¿Que no se dé cuenta? No se dé cuenta, la caraja. Ya que nomás lo que son la gente rica, ¿verdad? ¡Ah, pues Dios los perdone, pero que... ...que eso no se hace aquí en el pueblo. Pero fíjate, si te fijas, ahorita en ese tiempo ya se vale todo. Sí, ¿verdad? Pues ahí se revuelven todos unos por otros y... Pero eso será en la ciudad, pero aquí en el pueblo no. Sí, pues, pero la cosa es que... ...que está pasando todo eso, fíjate. Ya ve cómo son las generaciones ya, pues... Sí. ¿Y cómo? Ahorita estamos en la generación del cristal, de que no me tientes porque me rompo. Ja, yo sé dónde lo sacó, pues... No, no, pero es que así es, ahorita todos son bien delicaditos. Sí, ¿verdad? Sí, todos bien delicaditos. Ah, pinche flaco. ¿Y luego a usted cómo le va la panadería, pues? A mí bien, gracias. Y ya ves que el diario se come. Claro, se come el pan. Ay, ándale. Y luego lo hace bien sabroso, usted. Ah, gracias, mi amigo. Dejame pasar esa receta. No, pues, cuando quiera. Ya saben que estamos para servirle. Sí, ¿cómo qué? Sí, no, pues es que... Sí, pues ya te digo que así andan las cosas, hermano. Qué feo, hermano. Qué feo, qué feo, qué feo, qué feo, qué feo, hermano. Qué feo, 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 feazo. No, no feo, porque te imaginas dos hermanas con un solo galán. No, pues, para caramba. No, pues, no. No pienso, no pienso que vaya a ser el flaco con las dos. Pues, yo tampoco no me doy idea, porque imagínate cuando se des cuenta. Porque al momento de casarse él, si Dios quiere, pues, una sigue a la otra. Exacto. Imagínate, dos mujeres, para él solo ahí en su casa. ¿Qué te pasa? ¿Qué tiene, mi amor? No, nada, nada. ¿Cómo nada? ¿Te veo raro, extraño? No, nada, mi amor. No, no, no insistas. No, no. No tengo nada. No creo que sea por lo que me platicaste la otra vez, ¿verdad? No, no es eso. Que simplemente... Lo que me dices es las pesadillas, pero no creo, porque tu actitud es otra. No, simplemente, pues, no, no, no. Estoy, estoy todo bien, estoy bien, estoy bien. No, no, nada, nada. Pues, yo veo todo lo contrario. Mejor, este, platiquemos otra cosa. Eh, lo que pasa es que estamos desvelados, así, así es todo. No he dormido bien en esas noches. Pero no es la primera vez que te desvelas por días? Yo nunca te he visto así. No sé qué te sucede. Yo, yo siento que te pasa otra cosa. No, no, yo... ¿Qué me quieres decir? Tal vez sí, son nervios, son nervios los que yo tengo nada más. Es lo que tengo. Realmente ando, pues, creo que voy a ir con el médico, para checarme a ver qué tengo, ¿verdad? Porque sí tengo como yo. Es que ya no pienses en las pesadillas que me contaste, porque eso nada más te va a alterar. No pienses en eso. Olvídalo. Mejor, como te dije, vivamos la vida sin pensar en mañana. O nada, nada. No, ¿sabes qué? De esa manera te vas a... Sí, está bien. Pero, ¿sabes qué? Me has platicado, pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Creo que me voy a ir a bañar. Me siento muy sucio. ¿Bueno? Me siento mal, me siento mal, porque... No, no tengo días sin bañarme. ¿Está bien? ¿Qué onda? Mi heredero universal. ¿Qué pasó? ¿Y eso por qué me dices ahí? Pues ya eres... de billetes. Ya no quieres ni pelar, amigo. ¿De acuerdo? No, no, no. Nada de eso. No, que andas ahí con las... con las muchachas del... fallecido... del viejillo que se murió. No, no, no. ¿Cómo que andas con ellas? Sí, que andas con mi amiga. Ah, sí, sí, sí. Sí ando con... Porque usted tiene su esposa, que es la otra. ¿Cuál esposa? Si es mi futura esposa. ¿De qué estás? ¿De qué estás hablando? Por eso se hacen los chismes. ¿Por qué me dices que una esposa... ¿De qué? ¿De qué habrá? Porque mi amiga, la hermana de ella... ¿Estás confundido? Que quería andar con usted. ¿Quién quería andar conmigo? No te entiendo. No sé lo que me estás hablando. ¿Algo sabes? No, no sé nada yo. No, no, no. ¿Me vas a decir qué? ¿Quién te estás diciendo? Claro que no. A ver. Nada de eso. Yo no te estaba comentando lo que se oye en el pueblo, pues. Mira, nada más calladito. No quiero que estés hablando cosas que no sabes, ¿eh? No, sí. Ser guendero. Ridículo. ¿Qué le importa? Eso me pasa por güey. Por güey, por güey. Por confiar por la gente. Me siento sucio. Me siento bien mal. Porque la estoy engañando. Simplemente fue un beso. Pero aún así me siento pésimo. Todavía siento aquí su boca. Me baño, me baño, me lavo la boca y siento su cuerpo aquí. Yo no sé por qué me siento así si no pasó nada más. Y ojalá nunca pase más de lo que no. De lo que no debe de ser. Mi cuñado me pone nervioso. Y me calienta. Algo trae. ¿Qué será? Estoy confundido, ¿no? A la que amo a esa, a su hermana. No, no puede ser. Está dando vueltas la cabeza. Todo, por tonto, todo. Todo. Lo mismo me duele. Me estoy dando asco. ¿Por qué tuvo que ser las cosas así? Me siento mal. Me siento como si fueran mantenido. Me siento que estoy fallándole. Siempre me sentí un fracasado. Yo oro. A aquel tipo hablando. Cosas que no sabe. Y se lo sabe que se calle el hocico. ¿Por qué me siento así? ¿Por qué me siento así? Que tanto, tanto desee estar bien con ella. Le he fallado, le he fallado. No soporto. Yo me largo de aquí. ¡Venga! Hola, ¿qué pasa prima? Te noto media agüitadona. ¿Qué te dice? Sí, es que noto muy raro a mi marido. Está muy extraño. ¿Extraño? ¿Por qué? Pues dice que se siente sucia. ¿De qué? ¿Sucio de qué? Y aparte, pues no sé, está hasta menos amoroso conmigo. Claro es que él siempre ha sido muy amoroso conmigo, siempre. Él siempre, siempre ha sido así conmigo. Y últimamente lo veo menos amoroso. No, 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 no. Me puede pensar mal, pero es que su manera de actuar ya me está haciendo pensar. Entonces, eso es lo que me tiene así. ¿Qué hago? ¿Cómo le saco la verdad? ¿O cómo lo descubro? ¿Qué? Quiero saber si de veras anda con alguien. O son ideas mías, nada más. Pues cariño está difícil la situación para ti, platica con él, es que es lo malo cuando yo quiero platicar con él, él me evade, voy a hacer esto o voy a hacer lo otro o me voy a ir a trabajar, siempre me evade, no quiere hablar conmigo, entonces ¿cómo le saco la verdad si él no quiere hablar? Mira vas a ver, la primera oportunidad que tenga voy a ver con él, de hombre a espantapajos, ay como eres primo, ya sabes que se hace de bromista, mira lo hice para sacarte una risita, lo lograste, lo hice para sacarte una risita, no me voy a verte así prima, amiga, ¿vejiste lo que te dije? Ah, ¿y qué pasó? ¿con qué estás? ¿ok? Hace cuenta que yo iba pasando y estaba no sé qué haciendo y le dije, ¿qué haces cuñadito? No, aquí nada, como que andaba haciendo algo y ya le dije, ah, le digo, quítate la camisa, le digo, irás haciendo un calor, no tienes calor, y le digo, quítatela de abajo también, le dijo, y dice, sí verdad, tendrás razón, y así, pero ya, me hizo caso, pero ¿qué crees? Una besa la esposa, le plantea un beso, ¿cómo que le planteas un beso? Y dice, ¿qué dijo? ¿qué? 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 No, se me hacía para atrás, no quería, decía que no, dice, no, no, quítate para allá, yo estoy casada, este, tú sabes que es tu hermana y yo no quiero ver nada en eso, no tengo que ver nada en eso, Cállate que me lo encontré y ya se me andaba saliendo a decirle, pero no sé cómo estuvo que me detuve y me dijo, tú sabes algo y que me agarra el cuello. ¿Cómo que te agarra el cuello? A ver, tú sabes algo. Dije, pues mira, a lo que sé. No se pase, no se hace un ridículo. No, nada de eso, no se hace un ridículo, es un comunicativo. Pues casi, casi sí lo mismo, más porque... Pero porque la estoy enterando de todo. Está bien, pero pues no se ha pasado, amigo. Ay, ya niña. Está bien, pero no se ha pasado. Está bien, pues que me dices, pero... Ya sabes que yo todo le comunico, todo le digo. Sí, yo también te digo todo lo que está pasando, porque como te dije, lo vi ahí, pero pues se me ocurrió decirle y ya. Como que no quería, pero yo le acarretí. ¿Le plantaste el besote? Sí, que no quería y que le aplanto el beso y corro. Y le dije, piénsalo, ¿eh? Y nomás lo dejé bien pensativo. Sí. A ver. A ver, ¿qué pasa? A ver cómo le va a mi hermana, a ver cómo anda con ella. A ver, ¿qué le dice? ¿A qué le cuenta? A ver, ¿qué le cuenta? Porque la verdad sí lo dejé bien pensativo, estaba así. Sí. A ver, ¿qué me cuenta mi hermana después? Sí. No, pues yo. Ahí él es el que anda ahí de resbalosito. Sí, sí. Él es el que anda ahí de resbalosillo. ¿Qué crees? Yo lo que quiero es quitarle el marido para quedarnos con la tierra. Claro, yo le ayudo. ¿Dime yo? Claro que sí. Claro que sí, amiga. Aquí estamos para, ya sé que somos amigos de un inmugre, a huevo, y hay que sacarle a la feria, pues luego, si no, pues como. Sí, excelente. Para que él no se quede, ellos no se queden sin nada, dejarlos sin nada. ¿Por qué? Porque, pues imagínate, también era tu padre y no te quieren dejar nada, quieren pasar deliciosos, pues no, no deben de hacer eso. Y por eso yo mismo pensé eso, yo dije, ah, pues voy a quitarle a mi marido para que se le quite. Y sienta, para que vean lo que es amar a Dios, para que se le quite. ¿Es tierra ajena? Sí, es que pues no tiene caso de que ella también nada más se quede con todo. A lo que me estaba diciendo de los papeles y todo, pues ella quiere los papeles y todo. No, no, no se los suelte. Yo no. No se los suelte. De hecho, ella, ella, ella los tiene, pero ya me dijo que me los iba a dar. Y en cuanto pueda, se los voy a ayudar. ¿Qué, hermana? ¿Cómo estás? Hola. Muy bien, hermana. ¿Qué haces? Pues aquí, mira, pasándolas. Oye, ¿estás viendo tus tierras o qué? Nuestras tierras, hermana. Nuestras tierras. No mías, de las dos. ¿Nuestras? ¿Estás segura? Claro. Ah, qué tan son. Si eran de mi padre, son nuestras. Yo no necesito nada de esas tierras. Mientras que tenga hombres a mi lado, no necesito más. ¿Estás segura que no necesitas nada de eso? No. Es tu porvenir. Es tu porvenir. Yo no sé. Pero como tú dices que son tus tierras, yo nunca he dicho eso. Ay, porque siempre pones palabras en mi boca. Yo nunca he dicho que son mías. Son de las dos. Hermana, es que desde un principio tú lo dijiste, hermana. Acuérdate. Sí, mira, hermana, yo no quiero decirte más, pero acuérdate. Y recuérdalo que cuando tú me dijiste, desde el principio que eran tus tierras, no mías. Acuérdate. Jamás he dicho eso. Sí. Nunca. Porque siempre tienes que... Sí, porque lo has dicho, hermana. Nunca. ¿Eres tú la que tiene la cabeza? No, para nada. Que yo me las quiero quedar. Para nada, hermano. Para nada. Tú siempre has sido así. Como que te quieres adueñar de todo, papeles. A ver, ¿por qué no me entregas los papeles que te dije de la casa? Tú los tienes. Entrégamelos. Si no es así, entrégamelos. Vamos a arreglar primero. Para así. Pues por eso, dámelos, yo los guardo y arreglamos. ¿Qué te parece? No confío en que tú los cuides. Ah, ¿qué hubo? Y si los pierdes... Yo hubo, no pierdo nada. Nos quedamos sin nada, ni tú ni yo, ni para ti ni para mí. No, no pierdo nada. Te aseguro que no. Ya porque tú eres la mayor. Pues es que soy la mayor. Ah, pues por eso. La mayor y la chica, ¿qué? ¿Dónde queda o qué? Las tierras son para las dos. Ah, pues por eso te digo, entrégame los papeles. ¿Por qué no me los quieres entregar? Tenemos que... Ya los quiero, ya. Ya. Ya los necesito. No puedo entregártelos aún. Sí, yo sé que los tienes bien escondiditos. Hay cosas que arreglar sobre eso. Yo sé que los tienes bien escondidos, pero no me los quieres entregar. Para saber yo que también son mis tierras. Eso es nomás de decir, pues nomás lo dices. Pero no es cierto. Nuestro padre me encargó esos papeles, que los cuidara. Por eso yo también los puedo cuidar. Yo los puedo cuidar. Siempre has sido un poquito descuidada tú. Por eso no tengo confianza. Esos papeles importan. Entonces yo no tengo nada de tierra. Yo nomás lo que te digo, tengo puros hombres. Es lo que más me encanta. Ni me interesa entonces. Si no quieres darme nada, no me los des. Quédatelos tú. Así te digo. Algún día te daré tu parte si la quieres ya aparte de la mía. Pues cuando tú quieras, cuando tú quieras. Es cosa que no me interesa. Debería interesar. Ya te dije. Pues no quieres. Ya te lo dije. Y yo sí estoy enojada contigo. Por ese motivo. Es que diario quieres hacer las cosas a tu manera. No. Tú las estás haciendo a tu manera. No yo. Y estoy molesta por eso. Nunca me voy a entender contigo. Nunca. No, menos yo. Menos yo, hermana. Menos. Pues mira, yo tengo otras cosas que disfrutar que estar perdiendo el tiempo contigo. Mejor me voy. Muy bien. ¿Te gusta lo prohibido? No. Sí. Déjate, mi amor. Déjate, chulo. Pero sí. No digas que no, mi amor. No digas que no. No creas. De todos modos siento, me siento como raro. Ay, mira. Pero me apasionas, me apasionas mucho. ¿Te apasionó? ¿De veras? Me siento hasta las novedades. Qué bueno lo que quiero, guapito. Porque no pensé que fuera a pasar esto. Si estaba, era el mensaje que tenía de la muerte. Yo muerto tengo. Morí con Teo. Pero espérame. Tu hermana todavía no sabe nada de esto. ¿Qué va a pasar? Tenemos que decirle. No le digas. Hay que disfrutar de nuestros propios, papito. Pero no es justo. ¿Cómo engañarla así? No le digas jamás de lo nuestro. ¿Quieres que esté contigo? Pues sí, pero... Pues no le digas nada, papito. Tú sabes que eres mi adoración. Te amo mucho, chiquito. Pero... Como no te imaginas. No te imagino. Me vuelve loco. Te vuelvo loco. Demasiado. Pero no voy a venir a alguien, mi amor. Vente, papá. Vente, papá. No, vamos a tus manos. Pero vamos a un lugar más. Es que me tienes bien loco. Ya no sé qué hacer, vente. Demasiado. ¡Vente! ¡Corre! ¿Qué bule, patiño? ¿Cómo estamos? ¿Cómo has estado? Bien, bien. Oye, ¿y ese chupete cómo? No, no, nada, nada. Oye, ¿qué onda contigo? O sea, se ha practicado con mi prima. Me ha dicho que te ve ese medio... medio raro. ¿Qué onda contigo? Pues, ¿cuál es raro? No, ¿de qué hablas? No, 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 no. ¿Tú sabes de qué estoy hablando? Yo que sé que estoy... Mira, a mi prima mejor la... le juegas el dedo en la boca. Pero tú y yo somos hombres. Mira, sinceramente... dime qué onda. Es muy difícil decirte. Yo... te vas a molestar conmigo. Te tengo que decirlo al chile, al chile. Dime las cosas que paso, cómo va, cómo va, cómo va, va. ¿Sabes qué? Ando con su hermana. ¿Cómo que andas con...? Ay, carajo. Pero lo que pasa es que... Lupe no sale. El día que se entere. Vamos a salir mal ella y yo. No sé. Es que no sé qué voy a hacer. ¿Cómo que andas con su hermana? Mi prima, mi otra prima. No la chingues. Ya sabía que te ibas a molestar. Por eso no te quería decir. Mira, pelado, te voy a hacer una cosa. Hay un chingo de mujeres. Sí. Ahora, el mundo... Está bien grande. Vete, payasa, tus porquerías. Vete allá de cabrón. Pero mira, esto es lo... Yo no lo quería. Las cosas se salieron de control. Nada más así fue. Yo estaba viendo una apasionada con tu prima, Lupe. Llegó ella y... Su hermana y... Pues... No sé. Empecé. Estuve confundido al principio. Pero ahorita ya estoy bien definido de lo que quiero. Es que te digo, ¿verdad? Es que... Mi prima me ha dicho que te has comportado así, así, así. ¿Sabes por qué? Es tu conciencia. Te voy a dar un consejo. Hay dos tipos de conciencia. Una la que te dice, te dice... Haz eso. Te muestro una manzana. Así como... Eva, cuando se comió la manzana. La vio... Pues brillante, sabrosa. Y se la comió. Y después que se la comió, tanto como Adam... Se escondieron a la vista de Dios. Se taparon. Y Dios los interrogó. ¿Y qué le dijo? ¿Qué han hecho? Es que comimos el fruto que dijiste. Es que su conciencia les empezó a molestar. Hay que hacerle caso a la conciencia, pero cuando nos está diciendo que no hagamos nada. Bueno, ya cometí ese error. Tienes razón. Muchas gracias por hacer eso. ¿Y cómo piensas reparar eso? Pues tengo que hablar con ella. ¿Eh? Que preferí mejor a su hermana. ¿Te imaginas el dolor que le vas a dar? Yo lo sé. De una... De novia, cuñada. Al canijo. Se cambiaron los papeles. Ah, esta carajo. Esta carajo la regasen. Yo sé que la regué. Pero del corazón no manda uno. Me empecé a enamorar. Sí. El corazón es traicionero. Yo lo sé. Pero no sé. Yo estaba bien con Lupe. Y de repente... De la noche a la mañana todo fue... Lo que... Pues lo que te estoy platicando. De repente surgió esto. Me empecé a enamorar. Pero sí se me hace... Que... Que soy un injusto con ella. He estado fallando. Y le fallé mucho. Sí, tu conciencia te molesta. Y no, estoy tranquilo. Y en ocasiones estoy a punto mejor... De decirles a las dos... Que mejor me retiro. A no lastimar a una ni a otra. Pero yo siento que su hermana me quiere también. No creo que esté jugando conmigo. Realmente. Lupe también tenía muchas ilusiones. De sus tierras. Que yo la ayudara. Que cuando nos casáramos... Fuéramos a... Hacer todos los... Los cultivos y todo. Pero en esa parte yo no me siento capaz de... Seguir ayudando. O el hecho de que siento que me estoy agarrando de allí. Yo no le quería fallar en esa parte. Pero le fallé. En otra forma. Pues me edita lo que... Lo que vas a hacer. Estás haciendo un problema. Pero muy grande. Muy grande. O sea... Y eso no es nada. Esa pena está empezando. Entonces... Ese problema lo vas a llevar... Por años. Por años. Y dime que yo... Si yo te aconsejo... Si yo te aconsejo... Es porque yo ya pasé por ese proceso. Entonces ¿qué me aconsejas? ¿Que me retire? ¿Hm? ¿Me retire de ella? No, no las quiero dejar. No, no, o sea... Es que no sé. Con tu esposa... Pues cuando ella practica... Afronta la situación. Bueno. Iba a ser futura esposa. Bueno. Porque ni siquiera... Se iba a llegar a eso. Pues entonces... Pues toma una decisión. Tienes razón. Mira, ahorita... Ahorita puedes pensar muchas cosas. Voy a hacer eso. Voy a hacer eso. Pero el tiempo es sabio. El tiempo te va a dar... La pauta. Tú y yo somos hombres. ¿Qué me aconsejarías? Pues ya me has aconsejado varias veces. Mira, pues... Dime algo más. Quiero... Quiero que me quede ya vinte horas las cosas. Para no seguirla regando. La cosa es afrontar. Afrontarlo. Afrontarlo. Porque... Haces un problema. Haces un problema. Rehuyes de eso. Y el problema se va agrandando. Tienes que... Apuntarlo. ¿Qué crees, amiga? Lo tengo en mis garras. ¿Cómo, amiga? ¿Se te hizo qué? Lo tengo aquí a mis pies. Aquí va a caer. Y yo lo sé. Te dije. Casi como me dijiste tú. Échale. Y lo tengo aquí a mis pies. Ahora que yo quiera. El papuche. No, espérate. Lo que se va a enterrar ahora que se entere tu hermana. No sé lo que digo. Pero a ver, ¿qué va a pasar? No, cállate. Me va a quedar hasta... Como vulgar ahí. ¿Por qué eres así? No, pues él empezó. A mí no tanto hombre. ¿Por qué con mi marido va a decir? No, pues él empezó. Él empezó. Sí, la verdad, sí. Yo no empecé. Él empezó. A mí, pues, ¿a quién le dan para que llores, manita? Claro, sí. Claro. Ay, pues, ¿no me quieres soltar los papeles? Ya le dije yo. ¿Y qué dijo? Y me dijo no. Que no me los iba a soltar. Hasta después. Digo, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo es después? Digo, lo que me dijiste. Digo, no, pues, que me los suelte. Para yo tener los papeles en mi poder de los terrenos y todo. Y los quieren. Y así poder, así vender y todo. Y no, pues, ¿cómo? Pero no quiere. Ay, amiga, no te digo. Ay, ojalá y quiera, pero... Pues, claro, que debe de querer. Pues, tú no le aflojes nada y échale. Sigue, sigue insistiendo, sigue insistiendo y órale. Sí, pues, nada más estoy pensando. Pero, pues, a mí no viene. Sí, para que se arme esto y quedarnos con todo. Pues, yo quiero todo. No quiero dejarle nada a esto. Sí, claro que sí. ¿Qué? Por eso quise que... Que la mantenga a su marido. Quise que cayera a su viejo. ¿Eh? Por lo mismo, para quitárselo. Pero también se lo voy a quitar. También que se venga. Sí, el papucho está como un mango, chiquito. No va a ser así. No, no te digo. Estoy pensando que eso es cierto. Ay, papucho. Qué bárbara, qué bárbara, qué arriesgada te estás haciendo. Lo disfruté muy bien. Ay, no, 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 qué bárbara. Pero sí, va a caer, ya cayó. No va a caer, ya cayó. No, 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 me parece muy bien, amiga. Y lo bueno que me diste es buena idea. Sí, no, imagínese. Sí, pero ahí estamos. Muchas gracias por decirme, amigo. Claro que sí, aquí andamos. Y que nos quedamos, vamos a quedar con sus tierras. Y te voy a compartir. Y ve. ¿Me echas la mano? Claro. Vamos. A compartir de ahí el dinerito y nos vamos, nos largamos otro lado. Claro, claro que sí. Sí, ahí los dejamos. A ver qué hacen. A ver qué hacen sin terrenos y sin nada y sin papeles. Para que se les quite. Ahí anda, mamilas, que no me los quiere dar. A ver, a ver qué pasa. A ver cómo le va. Sí. Yo pienso que le va a ir mal. No, me da mucho gusto, me da mucho gusto que las dejes en la calle. Que sepan que él mandó aquí. Claro, yo se los voy a sacar los papeles. Ah, como de lugar. Claro que sí. Yo te lo digo. Claro que sí, amiga. No, qué bien, amiga. No, no, amiga. Muy bien que pensamos eso. Y pues, al ramo, cómo vamos y cómo vamos. A ver que ya estemos apoderados de las tierras, tanto las de arriba como las de acá de abajo. Pues todas. Yo a mí me quiero todas. 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 Porque así como no me quieres soltar los papeles, yo se los voy a quitar a como de lugar. Claro que sí. Los voy a sacar. Claro que sí, amiga. Por eso estamos por ahí. Sí, pues ya no me he encontrado a su esposo, ¿verdad? Pero imagínate. A mi chiquito. A tu chiquito, claro. A tu rorro. A bebo. Claro que sí. Sí, es mi amor. Sí, no, está bien, está bien. Para que me eche la mano, está bien. Está muy bien, muy bien. Que no le haga caso para nada. Exactamente. Para que se olvide de ella y se venga con usted. Claro, conmigo. A bebo. Para todo lo que quiera. Todo. Ganón. No, está bien, amigues. Gracias. Es todo. No, 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 no. Para que. Dejarnos. Donde no. Pues vámonos. Vamos. Vamos para allá. Un rato. Vamos a mi casa para mi parte de comer. Sí. Mira, tengo algo que te quiero confesar. Pues es muy delicado. ¿Qué, amor? ¿Qué? ¿Qué te pasa? Espérame. Ahorita no. Ahorita no. A ver, pues, entonces dime. ¿Qué es lo que me quieres decir? Que es tan delicado. Es muy difícil para mí, pero no sé cómo lo vayas a tomar. Yo sé que vamos a tener problemas. A lo mejor esto es el fin de lo que inició. Nuestro noviazgo, las ilusiones, todo lo que teníamos planeado. Me estás espantando. ¿Qué sucede? Te voy a hacer grano. La verdad me estoy enamorando de tu hermana. ¿Qué estás diciendo? De lo que acabas de escuchar. Me estoy enamorando de ella. Discúlpame. Es una broma, ¿verdad? No, no es broma. Nunca te bromearía. Te tengo que decir la verdad y que no quiero lastimarte. ¡Eres un cerdo! ¿Cómo te atreviste? Yo sé que me lo merezco la calcherada, pero... ¿Qué hacía? ¿Cómo te atreviste? Es mi hermana, además. Una. A engañarme. Y con mi hermana. Pero yo no pensé que fuera a pasar esto, entiéndeme. Sucedieron las cosas así nada más. Sucedieron porque tú quisiste. Pero es que se me acercaba mucho tu hermana y empezó a ver... ¿Y no pudiste evitarla? No pude. No pude. No quisiste. No quisiste. Porque sí pudiste. Mira, yo sé que es inútil hablar contigo ya. Ya todo se terminó. Pues sí. Lo que me amabas, que querías un futuro conmigo. ¿Qué pasó entonces con eso? Era mentira, ¿verdad? No era mentira. Estaban en mis planes. Pero yo me sentía poca cosa. Si me hubieras amado, no hubieras hecho esto. A como diera lugar, hayas rechazado a mi hermana y no lo hiciste. Mi amor. No. Perdóname. Perdóname. No, eres un cínico. Eres un cínico. Imagínate. Besar a las dos hermanas, no es el colmo. Perdóname. Tienes vergüenza. No te puedo perdonar. No. Yo que sabía que iba a pasar esto. Te repito, pasó porque tú quisiste. No lo puedo creer, en serio. No te quiero perder. Entiéndeme que no te quiero perder. Pero ya te revolcaste con mi hermana. ¿Cómo te atreves? No. No quiero nada contigo. A partir de hoy, te olvidas de que existo. No me hagas esto. No. No. Tú ya me hiciste lo que me hiciste. Y me dices que no te haga esto, tú me hiciste algo peor. Es que no lo hagas más difícil. ¿Más difícil? ¿Más difícil te das cuenta de lo que estoy sintiendo yo? Yo te entiendo. No te querías asimar. Eso hubieras pensado cuando mi hermana andaba de resbalosa contigo. ¿Y tú crees que no la rechacé? Muchas veces la hice a un lado. Pues sí, pero terminaste aceptándola, ¿no? No tienes vergüenza. Pero es un cínico. Perdóname. No te puedo perdonar. No. Lupita, perdóname. No. 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 Esto ya se acabó. No puede ser. No. 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 ¿Cuál es tu preocupación? Pues quién sabe, yo tengo una cosquillita de que vaya a llegar alguien ¿Qué dijo la estúpida de mi hermana? No le digas así, mira, yo sé que se molestó, pero bueno, tiene que darla a la mano Pues sí, pero tú sabes que me cae gorda ¿Por qué precisamente tu hermana? Sí, es mi hermana, porque es bien sangana Esa es mi papacito Así los quería agarrar ¡No! ¡Para estúpidos! ¡No! Lupe Hermana Piensa lo que vas a hacer Hermana, él me obligó, hermana, no No es cierto, eso no es cierto Tú me obligaste ¡Tú! ¡Dile la verdad! ¡Pues es la verdad! Tú no digas nada ya, hermana Ya Mauro me lo contó todo Así que... No, hermana, no Aquí te traigo esta pistola Para que me mates de una vez No, hermana Termina de una vez con esto No, no, hermana No No, por favor Yo no te quiero hacer nada No Siempre lo has hecho Así que... De una vez termina No, hermana Es lo que tú quieres, ¿no? No Órale Eres mi hermana, sea lo que seas Eres mi hermana, ¿cómo fue? Pues nunca me trataste como hermana Sí Y no te importó meterte con mi novio No, él me obligó No Te lo dije Nadie obliga a nadie Él me obligó Es la verdad Sí, la verdad Bueno Si tú no te animas Pues yo sí No 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 Ni tú fuiste mi hermana Ni tú mi amor No tienen valores No merecen compasión De nadie Menos la mía Estúpidos ¡Ey! ¡Clegómelo! ¡Ey, ey! Ven, ven, ¿cómo? ¡Jale, güey! ¿Qué pasó? ¿Qué cómo, pues? ¿Cómo está? ¿Te acuerdas lo que te platiqué de las chavas? ¿El flaco? Sí, sí, sí Sí me acuerdo Sí me acuerdo Pues la grande mató a la chica ¿Cómo? Sí Mira nomás Hijo de la fea Te dije que iba a quedar algo mal Híjoles No, no, pues tenía que ser, hombre Peleate nomás ¿Cómo va a creer eso, hombre? Pues la encontró en el Chaca-chaca En el mero chivo Híjoles ¿Qué desgracia está fea? Están rellenando el pavo Y que llega Pues ahí mero Híjoles Y no, no, no Y ahora fíjate nomás Ah, qué caray, hombre Hasta el flaco la llevó O sea, ahí los encontraron enchufados Y hasta los enterraron juntos Híjoles Bueno, pues juntos hasta la muerte Pues yo los tenga en su gloria, pero Tienen que pasar por el purgatorio los dos Híjoles Y tú por qué no le llegas a la grande No, qué pasó Mi respeto No, no, te digo No, no, mi respeto Es que pasó Yo soy diferente ¿Qué feo, tan feo? ¿Qué feo, amigo? Ahí pasó Secundino Ah, ese Secundino, ¿ya es más? Ahí pasó, eh Ah, qué bien Ya ves que también le encanta el chillo Sí Pero no, pero Sí Él hizo otra historia ¿Y siempre hiciste el trato con él? Sí, siempre Le compré las burras que tenía Ah, qué burras ¿Y tú no hayas ni el burro? No, no, no ¿Qué pasa? Quiero que te digo Oye, tú andas como el flaco ¿Como el flaco? Andas medio querendón No, pues cómo no Tanto tiempo sin nada Pues ya que yo quiere No, pues debes de buscarte algo Porque está caramba Ya está caramba Aquí agarra una mujer sola A ver, fíjate la mano ¿Está saliendo un pelo? No Mira, mira, chico, el pelo Mira, hermano Tengo un peinero para limpiarlo Sí, para que lo peines Ah, qué caray, hombre No, pues fíjate que está feo ¿Crees, no? Sí Ay, qué te digo Sí, está Está total medio triste Todo lo que empieza mal Termina mal Termina mal No, pues es que Ese flaco Pues cómo andar con los dos, ¿verdad? Sí Está echando mal Está el merecido Sí, sí, sí Así es Pues ni modo Ahora sí que Como dijiste hace ratito Dios los tenga Su santa gloria ¿Verdad? Oye, ojalá Y los perdone Porque te imaginas No, hombre Está feo ese asunto Por eso tú debes de portarte bien No, yo estoy bien Yo estoy bien Y pues cimiento Digo, cuando te cases Tomas una sola ¿Para qué tantas? Eh, pues con uno Puedes mantener Una sola ¿Para qué queremos dos? Sí, no, no, no No, hombre ¿Cómo es? ¿Y dónde ibas? Pues ya ves Ya ves Que no vas andando en la calle Cruzando calles Sí, estás contándolo mal Las calles Y yo contando Lo que no debo de contar Ándale Ahí los encontramos Ya te andaba Con decirme Ah, qué prima Pues qué bueno Que tomaste Esa decisión Son unos malditos Mira que traicionarme así Mi propia hermana Y mi novio Sí, eso no tiene perdón Qué bueno Que tomaste esa decisión Es que no No, yo nunca Yo no me merecí Que me hicieran eso No, no Yo sé que no Debieron haber sido sinceros Al menos él Si él ya no quería nada conmigo Debía haber terminado Yo Yo antes de que sucediera eso Yo hablé Con Con él Le dije que afrontara la situación Y por todo Todo trae una consecuencia Yo le dije Todo trae una consecuencia Pero no quiso entender Él Él quiso Él me dijo Que ella lo obligó No Él quiso hacerlo Él quiso hacerlo Entonces Yo así No quería Estar con ninguno de los dos Ya no quería volver a saber De ninguno de los dos Yo le daba la pistola A mi hermana Le dije que me matara Pero no quiso hacerlo Bueno Si ella no Yo sí iba a terminar con esto ¿Yo sí? Porque no Pensaba estar soportando Esto que me hicieron No lo pensaba pasar Ni soportar Hiciste bien En nuestra familia Todo Tiene que caminar derecho De mi Entonces Yo le daba